Y regresando a la zona costera, una ordenanza para regular las salas de juego en el Condado Nueces que entraría en vigor en octubre ha sido aplazada. Esmeralda Zamora nos cuenta a qué se debe esta decisión y lo que piensan algunos residentes. Buenas tardes, Esmeralda. Buenas tardes, Nina. Así es. Los comisionados del Condado Nueces extendieron el plazo para implementar regulaciones a las salas de juego hasta el año que entra. Ahora, ellos dicen que su razón es porque las elecciones están a la vuelta y no tienen tiempo para enfocarse en esto, algo que tiene molesto a muchas residentes. Los comisionados votaron a favor de aplazar estas regulaciones hasta enero del año 2023, durante su junta de la semana pasada. Hoy hablé con una residente local que me dice que no piensa que estos establecimientos son seguros y que pueden traer actividades delictivas a la comunidad. Entre más rápido se ponen a arreglar el problema, lo mejor será para la comunidad. Como hemos venido reportando, las regulaciones fueron aprobadas por el Condado en mayo y se esperaba entrarán en vigor el primero de octubre. También hablé con la secretaria del Condado, Cara Sands, quien me dice que ella esperó cuatro meses para ayudar a los funcionarios con estas regulaciones y esos detalles se los tengo a las 10. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Esmeralda Zamora.